No entendía, lo encerré y no entendió, y lo que pagamos en la instalación no salió peor. Dije, a la verdad, y que me voy y que le pido a Dios a la iglesia. A otra vez me haces esa parada, me eché de la ley, la mamá y se la llevamos. No, no me cambió. Y ahí en Chihuahua también me regaló un teléfono del lado de San Brancito. Dije, lo llevo porque lo llevo. Lo llevé por engaño. Como ya tengo una silla, le dije, ahí lo van, no visto. ¡Ay, ya mamá, qué taqueto! No, hombre, ya voy a firmar hasta allá. Me voy a estar a ver como puta de mojada me estaba ahogando en el carro porque me echó una pinche cojuela que ya me ahogaba yo. Pero yo llegué con los montajes. Y ya hablé allá, sí, que sí se lo llevaron. Y fueron por él, y ya voy yo hasta allá firmando. Mi marido de gringo, ¿cuánto le iba a dejar? Tres años le dije.